¿Qué consecuencias podrá tener este asunto? El consolvado de Estados Unidos en Guadalajara sufrió un ataque con granadas la noche del viernes 30 de noviembre y este lunes desde luego estará cerrado para que la PGR se encargue de las investigaciones. El ataque fue confirmado el sábado por la propia oficina estadounidense. Estamos al tanto de un ex incidente de seguridad que ocurrió anoche en el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara. El consulado estaba cerrado en el momento y afortunadamente no hubo heridos. Encontraron dos artefactos con los que se detonan las granadas, una palanca de un explosivo, así como otra de una granada más grande, la K-400. Trascendió que criminales habían advertido de ese ataque a través de un video en donde una persona, al parecer bajo tortura, alertaba sobre el hecho. La grabación fue difundida hace dos semanas. El hombre, con los ojos vendados y manchas de sangre, afirma que un grupo criminal asentado en Jalisco buscaba colocar explosivos en la sede norteamericana. Si cae en los dominios, en las atribuciones de la PGR, pues ahora Gersmanero se va a tener que enfrentar, en su primer caso, nada menos que a este ataque. Sí, así van a empezar a menudear incidentes curiosos que nunca ocurrían. Van a aparecer escaseces misteriosas que no ocurrían. Dices tú como una especie de acciones desestabilizadoras. Sí. Para mostrar que el gobierno mexicano es incapaz de atender todos esos asuntos. ¿Y el origen de esos atentados sería? Pues grupos que están muy en contra del nuevo gobierno. ¿Y qué pueden ser de cualquier nacionalidad? Pues más bien son mexicanos, pero que están preparándose para una ofensiva en ese sentido. No, yo de eso sí no sé. Porque no ha ocurrido y quién sabe. Yo sería solamente especular al respecto. Vamos a esperar. Por lo pronto ya este fue un hecho. Un ataque al consulado. Caramba, en Guadalajara. En Guadalajara que amo tanto y que no debería ser herida. Y ya están allí los cárteles. Ya está allí la sangre derramada. Huele esa sangre, sangre derramada. Pudiera decir ahora la canción y no a tierra mojada. Tengo un recuerdo tan hermoso de Guadalajara. Ayer no sé quién. Ah, en la clase. Alguien estaba hablando mal de Guadalajara. Por supuesto, yo no dije nada. Cada quien dice lo que quiere. Pero me da tristeza oír que algo malo ocurre en aquella ciudad. Donde tanta prosperidad ha venido a Zapopan. Hasta dinero limpio han llegado a tener. Algunos changarros. Algunos changarros. Algunas misceláneas. Es que Zapopan apareció de repente. De repente. Imagínese. Era un templo pequeño. Que a propósito ya es patrimonio inmaterial de la humanidad. Junto con su fiesta el 12 de octubre. Nuestro viaje a Zapopan de cada 12 de octubre. Bueno, era un pueblito. Allá abajo había un valle verde. Así se llamaba el valle verde. Pequeño bar. Cantinucha. Donde por un poquito de dinero daban una soda. Y una media de tequila. Tequila totalmente falsificado. Y media de refresco negro. Subía el que bebía dos o tres. Subía casi a rastras. De nueva cuenta al nivel cero. Donde estaba la iglesita. Allí la virgen. Enfrente a unos restaurancitos muy pobres. Un pequeño poblado. Ahora me dicen familiares. Hay más dinero en Zapopan que en Guadalajara. Pero además usted se acuerda hace que 25 o 30 años. Ahí terminaba Zapopan. En la iglesia, el mercado, que ya ve que está prácticamente enfrente. Unas cuantas casas hacia la parte, que es la parte oriental. Oriente. Oriente. Y ahí terminaba. Sí. Y después para llegar a otra edificación. Carretera, 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 carretera. Y la carretera a ambos lados tenía puros lotes vacíos. Vacíos, vacíos. Ahora las casas lujosas, porque aquella zona es de primera. Y ahora ya se dice que Guadalajara empieza a estar conurbada con Zapopan. Sí. Guadalajara y es la que se está acercando. Y ya se acercó a Zapopan. Por el lujo y el tamaño de sus residencias. Que vienen del trabajo fecundo y creador de los cárteles que por allá se asentaron. De hacer producir esa tierra árida en otros años. Que ahora ya tiene, pues, desde Amapola, lindísima Amapola, hasta lo de la cucaracha. Todo conjuntado en dinero, dinero. Pero ahí estaba viviendo el hijo del Chapo. El hijo de quien, que lo tomaron preso en Zapopan. No, bueno, era un familiar de Caro Quintero. El que vivía en Zapopan antes de Catedral. En una colonia por avenida Manuela Vila Camacho. Sí. Ahí había, allá ve que de un lado hay una colonia lujosísima. Y del otro son edificios normales. Y en esas casas había una casa de una mujer familiar de Caro Quintero. Pero casa. No, de interés social. Más grandecita. No sería la hija del gobernador. Una Alicia, creo que se llamaba, de Cosío Vidaurri. No me acuerdo. Quizás. No, pero este era el hijo. En todos sentidos. Este que tomaron preso y ya lo soltaron. Era un hijo. El chapito. Ahí tiene, ahí tiene. Pero ese lo tomaron en mero Zapopan. En sí. Lo tomaron preso, ya lo soltaron. Y Zapopan es eso, un lugar de mucho dinero, de mucho tráfico, de todos, en todos sentidos. Bueno, hasta la Virgen ya quedó en segundo lugar. Todo aquello es el emporio de Guadalajara.